Mishlei, Proverbios 1, desde el 1 al 2, vamos en hebreo, Mishlei Aleph, Aleph Bet Mishlei Shlomo ben David melech Israel, ladad hachma humusar leavim imrei binah En español 1, Proverbios de Shlomo o en español lo conocen como Salomón Hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia Shlomo o el rey Shlomo, hijo de David, melech Israel, el rey de Israel Retomando lo que está escrito en este libro de Mishlei Es un personaje interesante, digámoslo así Primero vamos a decir Mishlei, que significa Mishlei es una palabra en plural de Mashal Mashal significa ejemplo, Mishlei Shlomo quiere decir ejemplos de Shlomo ¿Por qué? Porque básicamente da enseñanzas a través de ejemplos Así que eso es básicamente lo que significa Mishlei Ahora, en cuanto a Shlomo, Shlomo fue un personaje, un hombre especial y particular ¿Por qué? Porque primeramente Shlomo vino a ser descendiente de David, heredó el reinado de David Shlomo nació básicamente de una de las mujeres de David La cual fue con la que David cometió el pecado de adulterio Ok, sabemos la historia David se unió con esta mujer Pecó y del producto de este pecado, porque era adulterio Ella quedó en embarazo Ese bebé murió como consecuencia de pecado El padre le dijo a David, este será tu castigo Dentro de otros, porque hubo más castigos por eso Ya que no fue solamente el pecado de adulterio, sino también el de asesinato Bueno, no vamos a hablar del tema, solamente estamos hablando de las raíces de Shlomo Y después de que murió este hijo, entonces fue cuando ella quedó embarazada de nuevo y tumbó a Shlomo Shlomo, siendo básicamente joven, empezó a gobernar sobre Israel Empezó a ser Melach, rey David murió y él siendo joven, heredó este reinado Más él tuvo temor ¿Por qué tuvo temor? Porque sabía que era muy joven Sabía que David fue un rey muy poderoso Que todo el mundo le temía, le amaba Y tenía un gran prestigio Él tuvo temor en cierta forma Y dijo, ¿Cómo habré yo de gobernar este pueblo? Es un pueblo muy numeroso, son como ovejas que no tienen pastor ¿Cómo habré? ¿Cómo puedo yo gobernarlo? Y en algún momento el padre se le presenta en sueños Le dice, dime, pídeme lo que tú quieras Y él dice, yo no te pido nada más que sabiduría Sabiduría para poder reinar y gobernar a este tu pueblo Y efectivamente el padre le dice, por cuanto no me has pedido ni tus enemigos Ni la vida de tus enemigos, ni riquezas, ni ninguna otra cosa Y me has pedido sabiduría Esta te la daré, te doy sabiduría Y aparte de sabiduría Te daré también riquezas Shlomo es una palabra en hebreo que está relacionada con la palabra shlom De paz Básicamente es como su paz La paz del eterno Shlomo, su paz Entonces, ok Se conoce que Shlomo Y está escrito que no hubo otro ser humano más sabio que Shlomo El hombre más sabio del mundo De la tierra durante generaciones Así que, gran título Gran título el que se llevó este varón Y lo podemos leer a través del libro de Mishlei Muchos, muchas enseñanzas podemos sacar de este libro de Mishlei Y lo hemos venido aprendiendo Llevamos más de 10 meses O alrededor de 10 meses Donde casi a diario hemos estado compartiendo Proverbios o Mashalim O Mishlei Shlomo Hemos venido compartiendo y sacando Extrayendo enseñanzas De Shlomo Ya casi vamos para un año Y aún no hemos terminado de estudiar Todo su libro Así que es bastante Bastante llamativo Y bastante de admirar La sabiduría de este hombre Pero bueno Ya enfocándonos más allá de la sabiduría Que es muy importante Nos hemos dado cuenta Que para vivir sabiamente Para no cometer errores Aún para no pecar Para andar sabiamente O comportarnos Sabiamente con nuestros padres Con la sociedad Con el eterno mismo Nos es necesaria la sabiduría Y ahí debemos de seguir el ejemplo Que hizo Shlomo Pedir la sabiduría No de los hombres No del mundo No de la ciencia No Sino la sabiduría Que proviene del eterno Ok En ese sentido Debemos Seguir Su ejemplo Ahora Fue el hombre más rico También Eran tantas Pero tantas Sus riquezas Y ahí ya tendrían que leer Por ejemplo En segunda de crónicas En el capítulo 9 Del 13 en adelante Eran tantas Sus riquezas Comía en Vajillas de oro Su casa Fue una casa Que construyó Durante tres años No solamente su palacio Sino que también Construyó una casa En el Líbano En cedro En cosas Wow Súper costosísimas El templo De por sí También bastante costoso A nivel de De costo económico Era Impresionante Sus riquezas Obtuvo muchos caballos En este momento No recuerdo En dónde Pero es un mandamiento Para los reyes No exceder El número De caballos Así como también No exceder El número De esposas Y en ese sentido Ambas cosas Fueron quebrantadas Por Shlomo Como rey Así que vemos Al final de sus días Que Él no fue inmune Al pecado No fue inmune A la desobediencia No fue inmune A la tentación Conclusión La sabiduría Es necesaria Es muy importante La necesitamos Y debemos pedirla Al eterno Más Ello no quiere decir Que no Vayamos A Picar Eso no Es una vacuna De inmunidad Contra el pecado No ¿Por qué? Porque lo vemos En la vida De Shlomo Él en sus días Últimos Bueno Ya como dijimos Se excedió En cuestión De riquezas Y se dejó Dominar Por la lujuria La lascivia ¿Cómo? Wow Pues Nomás imaginarse Que tuvo 700 reinas Y 300 concubinas Mil mujeres Wow Uno se dice ¿Hasta qué punto? Y sí Era el rey Y sí Se casó Se supone Que con estas 700 mujeres Pero no sería Que más bien Detrás de eso Estaba Escondido Digamos Escondido Porque yo creo Que fue visible A todo el mundo Ese espíritu De lujuria Y de lascivia Puede ser Que haya sido Heredado Por sus padres Ya que sus padres Comitieron Dicho pecado Pero Aquí vemos Lo extravagante Lo extravagante Digámoslo así Podemos leer En En Primera de Reyes Primera de Reyes Once Ahí está Todo lo de Shlomo Lo de final Al final de sus días Dice Pero el rey Shlomo Amó Además de la hija Del faraón A muchas mujeres Extranjeras A las de Moab Amón Edom Sidón Y las Eteas Gentes de las cuales El Eterno había dicho A los hijos de Israel No os llegaréis A ellas Ni ellas Se llegarán A vosotros Porque ciertamente Harán inclinar Vuestros corazones Tras sus dioses A estas pues Se juntó Shlomo Con amor Entre comillas Yo pondría ese Con amor Porque no creo que sea Que haya sido Amor exactamente Sino más bien Lo que estoy diciendo Lujuria Y lascivia Y tuvo 700 mujeres Reinas Y 300 concubinas Y sus mujeres Desviaron su corazón Y cuando Shlomo Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón No era perfecto Delante del Eterno Su Elohim Como el corazón De su padre Porque Shlomo Siguió a Astoret Diosa de los Sidonios Amilcom Ídolo abominable De los Amonitas E hizo Shlomo Lo malo Ante los ojos Del Eterno Y no siguió Cumplidamente A Adonai Como David Su padre Entonces Se edificó Shlomo Un lugar alto A Kemos Ídolo abominable De Moab En el monte Que está Enfrente de Jerusalén Y a Molok Ídolo abominable De los hijos De Amon Así hizo Para todas Sus mujeres Extranjeras Las cuales Que me van Incienso Y ofrecían Sacrificios A sus dioses Y se enojó Y lo entregaré Y lo entregaré a tu siervo Sin embargo No lo haré En tus días Por amor A David Tu padre Lo romperé La mano De tu hijo Pero no romperé Todo el reino Sino que daré Una tribu a tu hijo Por amor A David Mi siervo Y por amor Ahora Jerusalén La cual Yo he escogido O he elegido Entonces nos damos cuenta Que básicamente Una de las mayores Desgracias Digámoslo así Que vino sobre Israel Que fue la división De sus tribus Y sabemos que Las tribus Básicamente Vienen de Doce hermanos Y la división De estas tribus Vino Como consecuencia Del pecado ¿De quién? De Shlomo ¿Cuál era El objetivo Y cuál era El plan del eterno? Que todas Las doce tribus Es decir Que un solo rey Siguiera gobernando Sobre todo Israel Sobre las doce tribus Ese era el plan Y así lo hizo David Hasta el último día De su vida Y también Lo empezó a hacer Así Shlomo Pero por su pecado Al final de sus días El padre Dijo Dividiré Tu reino Ya no serás Más firme Tu reino Y entonces Le deja solamente Una mínima parte De las tribus Y empieza De ahí en adelante La guerra Entre tribus Entre tú No me gobiernas Entre yo gobierno Gústele o no te guste Etcétera Etcétera Así que Para no extenderme más Conclusión Vuelvo y repito Pidamos la sabiduría Del eterno Para vivir Porque la necesitamos Es necesario Pero también Tengamos en cuenta Que ser sabio No es sinónimo O No te hace inmune Al pecado Al pecado Y a la tentación Tenemos que Hacerlo uno Pero No Olvidarnos De lo otro Ser sabios Pero no olvidarnos Que aún seguimos Siendo seres humanos Sujetos a una Carnalidad A esta carne A este cuerpo físico Que nos induce Al pecado Y no olvidarnos Por supuesto Que Yeshua Vino Para libertar A los cautivos Y todo aquel Que cautiva Que perdón Todo aquel Que peca Y peca Y peca En un punto Específico Es porque Simplemente Es un esclavo De ese pecado Es cautivo De ese pecado Y es ahí Donde debemos Decir Yeshua Tú Una de tus funciones Que hiciste Viniendo a este mundo Fue Libertar A los cautivos Él fue El instrumento Del Abacadosh Para Liberarnos De la esclavitud Del pecado Y por eso Así como en este caso Shlomo era Esclavo de la lujuria Y de la lascivia Si tú sabes Que caes En X O Y Pecado Constantemente Y dices Perdóname padre No lo vuelvo a hacer Pero en unos cuantos días Vuelve Y lo haces Y pides perdón No lo vuelvo a hacer Y vuelves Y caes En aquello Es porque Hay algo Que te está diciendo Estás siendo esclavo De este pecado Y es ahí Donde decimos Yeshua Por favor Libérame De la esclavitud Libérame Porque soy Esclavo De este pecado Y solo tú sabes De cuál pecado Estamos hablando Sea del que sea Cualquiera Cualquier pecado Puede ser Convertirse En señor De la vida De la persona Abba Kadoch Te damos gracias Porque Tú nos das Ejemplo Nos das Ejemplo Y A través De lo que Conocemos Como el Tanaj Las besorotobos De Yeshua Las historias De muchos personajes Que fueron Siervos tuyos Que te sirvieron Pero que también Se equivocaron Y pecaron Tú has dejado Todas esas historias Permitiendo Que nosotros Las conozcamos Hoy Para que viéramos Observáramos Y entendiéramos Que estos siervos tuyos También Fueron sujetos A las pasiones Humanas También Ellos Aunque te amaron A la final También pecaron Unos Se arrepintieron Como en el caso De David Que pecó Se arrepintió Y de ahí en adelante Andó conforme A tu corazón Pero en el caso De Shlomo Al final de sus días Terminó levantando Altares A ídolos Sacrificando A dioses Paganos Abba Ayúdanos A tener la sabiduría Que necesitamos Padre Para andar En tu camino Para seguirte A ti Para cumplir Con tus mitzvot Para vivir Con los que nos rodean Para hacer luz Como Yeshua Nos ha enseñado Hacer luz En este mundo Danos esa sabiduría Abba Kadosh Pero también Ayúdanos Para no caer En tentación Ayúdanos Para que no sea Al pecado Señor Sobre nuestras vidas Por favor Abba Kadosh Te lo pedimos En el nombre De tu hijo Yeshua Mashiach Amén 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 Amén